¿Por qué? Porque es algo que también detona el precio de las demás cosas, ¿no? Los productos, combustibles y demás. Entonces, siempre atentos y volvió a dispararse la divisa norteamericana. ¿De qué se habla hoy en el país? Que los mercados están nerviosos por la extrema incertidumbre política con respecto a la participación del presidente Mauricio Macri, quien va a ir por la cámpora, por el PJ. Se están hundiendo los activos y salta el riesgo país y también la moneda norteamericana que se está cotizando ahora 44,70 por billete. La semana pasada hablábamos, o no a principio de esta semana, hablábamos del riesgo país que había alcanzado un nuevo récord, hablábamos de los 800 y un poco más. Hoy nuevamente tenemos que hablar de un nuevo récord porque superó los 900. El riesgo país, que es lo que indica, es un indicador de la credibilidad, de la confianza hacia los mercados argentinos. Evidentemente, eso lamentablemente no está. El dólar nuevamente vuelve a dispararse. La extrema, obviamente, preocupación, tanto en el ámbito político como también en las preocupaciones locales referido a la economía, porque esto mueve todo. 42,71, última cotización, 44,91. Es lo que está cotizando la moneda verde, dólar oficial en las principales pizarras financieras de la city porteña. Se dispara casi 6% el riesgo país y supera los 900 puntos. Y mucha gente dice que tiene que ver el riesgo país con la economía nuestra, con todo lo que está pasando en el país. Este índice elaborado por el banco JP Morgan subía 50 unidades a 910 puntos básicos. El riesgo país argentino se disparaba y separaba los 900 puntos antes las dudas de los inversores sobre el futuro de la economía de cara a las elecciones presidenciales del mes de octubre. Estamos a mitad de abril. Exacto. Mitad de abril. Ya casi final. Falta mayo. Final de abril. Bueno, no, sí, 24. Sí, sí, las finales de abril. Demos por cerrado abril. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, cinco meses. Pensando en octubre, ¿cómo está respondiendo el mercado financiero la economía argentina pensando en las elecciones presidenciales del mes de octubre? Vuelve a subir el riesgo país y sube la moneda norteamericana. Está cotizando ahora oficialmente en la city porteña 42,71, 44,91.